Ahora sí, a nuestro móvil con Ángeles Macómez. Buen día Angie, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? Buen día Inda, buen día Gaby, ¿cómo están? Estoy en la Corrientes al Mil, frente a lo que es la estación de tren de acá de Tucumán. Porque, bueno, justamente recién hablaban de turismo, ¿no? Es una época que se empieza a activar muchísimo todo lo que es turismo. Y, bueno, ahora se habilitaron lo que son los pasajes Tucumán-Buenos Aires en tren para el mes de octubre, hasta el 31 de octubre, ya se pueden sacar los pasajes. Muy importante, sobre todo por el precio que tienen estos pasajes. La verdad que, bueno, son pasajes muy económicos, por supuesto que tienen una larga duración de aproximadamente 31 horas, pero creo que el precio lo justifica. Sale 770 pesos el pasaje en primera y 925 en Pullman. Hay dos servicios semanales que salen los martes y viernes, desde lo que es la estación de trenes de Sevil Pozo, a las 12 y 45 del mediodía. La verdad, bueno, obviamente que hay que ir con muchísima paciencia. Los trenes, de todas maneras, tienen un lugar donde uno puede ir y tomar un café, moverse un poco, se puede, bueno, se puede caminar un poquito, porque la verdad que es un viaje largo. Si lo comparamos de todas maneras con lo que es un pasaje en ómnibus, sale 10 veces menos aproximadamente. Hoy los pasajes más económicos desde Tucumán a Buenos Aires están alrededor de 7.000 pesos. Así que la verdad que es para aprovechar, ¿no? Hay que buscar la manera de llevar algo para entretenerse, para pasarla bien en el viaje, pero, bueno, vale la pena. Así que quedan habilitados entonces los pasajes para sacarlos con fecha hasta el 31 de octubre, ¿no? Bueno, perfecto Angie. Y son muy buscados, ¿no? Los pasajes en ómnibus y generalmente en poco tiempo se agotan, ¿no? Así que relevante la información para quienes buscan esta opción para viajar a Buenos Aires. Bueno, gracias Angie.